Preparate 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 Porque se viene Abre un DJ Desde la mitad del mundo Aquí estamos Ecuador Tu grupo ideal Para toda nuestra gente linda Música No me llores más Cuando ya no esté No finges los amor Que todo terminó Y ya me voy por ti Por tu mal proceder Ya todo se acabó No sufriré por ti Música Música Ay que dolor Música Mañana que me encuentre Lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otra vez lo sé Yo sé que tu cariño Es de otra vez lo sé Música Y aunque esté lejos de ti mi vida Siempre, siempre te recordaré Música 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 Porque te quiero tanto Ciega y idolatría Y es que por donde vaya Pensando en ti estaré Y es que por donde vaya Pensando en ti estaré Pero reclar de amarte Eso me es imposible Hasta después de muerta También te adoraré Hasta después de muerta También te adoraré Música Ven presente Cholito Y hasta después de muerta También te adoraré Música Este compañero junto con mucho cariño Música Con mucho cariño y amor Para todas las futuras parejas Música En Ecuador Mira el mundo entero Música Canta conmigo preciosa Música Vamos rompita Vamos mi vida Vamos chiquita Vamos nomás A mi casita A mi tierrita Toda la vida Te deje A mi casita A mi tierrita Contigo chula Quiero casar Que conmigo que Que te quieres que que Música Música Oye negrito Oye chulito Oye capullo Oye amor Puedes decirme Que te sucede Que te hace eso pensar Puedes decirme Que te sucede Que te hace eso pensar Música 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 ¡Vamos ahí! Si he venido a este país, no es porque no sé trabajar Si lo que más es trabajar, honrado y de buen corazón Si lo que más es trabajar, honrado y de buen corazón Sé que trabajaré en el campo, trabajaré con mucho amor Sé que trabajaré en la ciudad, demostraré mi capacidad Nada me hace espantar, nada me hace asustar Ni siquiera Estados Unidos, peor España, no señor A ver, ¿dónde están los valientes migrantes? ¡La gente que lucha y trabaja! Para el que sabe trabajar, arriesgado, honrado y luchador Nada es difícil en ninguna parte del mundo ¿Qué te pasa, americano? ¿Cómo así quieres explotar? ¿Qué te pasa, europeí? ¿Cómo así quieres explotar? Si lo que quiero es que me pague, no estoy pidiendo caridad Lo que cuesta mi trabajo, pagarás mi con voluntad Aunque a veces el mismo ecuatoriano ya está hecho el gringo Explotando el mismo hermano ¡Viva, viva mi patriañita! ¡Viva, viva mi Ecuador! ¡Viva esas lindas cuantitas de la costa, sierra y oriente! ¡Viva mi madrecita linda que espera allá en mi país! ¡Soy muchacho de pelo largo! ¡Muchacho de buen corazón! Muchacho de pelo largo y alegre de corazón Heredado de nuestros ancestros Descendiente de Puruguay sin cuantorazo Por eso soy el guaragazo Ahora sí Y eso va a dedicar Para todos los pobresos en el ecuador ¡Viva! La manada bajando en el cerro Con el toro barroza delante Quien regresa la siente y el perro Va cuidando el rebaño adelante Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor ¡Ey! La manada bajando en el cerro Con el toro barroza delante Quien regresa la siente y el perro Va cuidando el rebaño adelante Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor ¡Oye, toito! Mi amor, mi vida Por fin, sufre, por ver En mi boca Con este toro barroso me voy a esquicar ¡Cuéis more países! ¡ should be! ¡Cuéis más jóvenes! ¡Cuéis más millones de detalles! ¡Cuéis más jóvenes, elevar la siente! ¡Los íbastos no a la dos! ¡Cuéis más jóvenes! ¡Cuídos más jóvenes! Gracias por ver el video.